Este sábado 26 de marzo conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino. Es por esta razón que la Administración Distrital, por medio de las IPS vacunadoras, tiene programado el Gran Vacunatón para el día de mañana 26 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La población objeto de vacunación son las niñas de 9 a 17 años de edad quienes deben completar dos dosis para que queden con su esquema completo. También los invitamos a que accedan a la vacuna de Sarampión Rubeola teniendo en cuenta que estamos en los últimos días de campaña para esta dosis adicional para nuestros niños de 2 a 11 años. También tendremos todos los biológicos o las vacunas que hacen parte del esquema regular para que puedan llevar a sus niños menores de 6 años. Recordarles que la vacunación es totalmente gratis, que vamos a estar en puntos institucionales como son la IPSG Centro frente al Colegio San Rafael, la IPS Unimédicas en el Naranjito, IPS Manantial diagonal a la Cruz Roja, Cosmiter que queda en la Clínica Santa Sofía, Sanidad Policía y el Centro de Salud e Independencia. Tendremos puntos estratégicos como son el Malecón Vallada de la Cruz, el Coliseo del Centro, Olímpica de Bellavista y el Éxito en el Centro Comercial Viva Buenaventura. En la zona rural podrán acceder en el Hospital San Agustín, Puerto Merizalde y Hospital Naval Bahía Málaga. Recuerden que la vacunación es totalmente gratis, acérquense a los puntos de vacunación más cercanos llevando consigo el carnet de vacunación y el documento de identidad. Comercial Viva Buenaventura